Muy buenos días estudiantes de cuarto grado. En este lunes 21 del mes de junio del año 2021, le damos las gracias a Dios por permitirnos ver un día y un amanecer maravilloso. Les recordamos que continuamos trabajando con nuestro cuadernillo número 5, Crecer en Salud. Hoy iniciamos nuestra semana 5, llamada Seguiré Creciendo. Este día 1 trabajaremos las actividades 1 y 2, medir la estatura y las medidas del cuerpo. Actividad 1, medir la estatura. En esta actividad vas a trabajar con la altura y la de otras personas, usando centímetros y metros. Tarea 1, mi propia estatura. La estatura de una persona es un dato importante para darle seguimiento al crecimiento. Te proponemos registrarla. Pide ayuda a un familiar para medir tu estatura. Busca una pared lisa. Apoya tu espalda bien recta y tus talones sobre la pared. Mira hacia el frente. Pide a tu ayudante que apoye una regla o un libro sobre tu cabeza. Y haga una marca sobre la pared. Podrías medir con la cinta métrica de longitud entre el suelo y la marca en la pared. Un centímetro cabe cien veces en un metro. Por lo que un centímetro es la centésima parte de un metro. Podemos expresar esa relación así. Un centímetro es igual a uno sobre cien metros. Que va a ser igual a cero punto cero un metro. Si tenemos que expresar treinta y cinco centímetros con relación a un metro, podemos escribir que es igual a cero punto treinta y cinco metros. Si tenemos que expresar ciento cuarenta y dos centímetros con relación a un metro, podemos escribir uno punto cuarenta y dos. Copia esta tabla en tu cuaderno y complétala con tu altura. Vuelve a medirte cada tres meses e indica tu crecimiento en centímetros respecto a tu altura anterior. En esta tabla podrás hacer ese seguimiento. Tarea dos. Más estaturas. Rocío mide ciento quince centímetros. Juana mide treinta y cinco centímetros más que Rocío. Y Luis mide veinte centímetros menos que Rocío. Completa la tabla con sus alturas. Luego compáralas con la tura. Actividad dos. Las medidas del cuerpo humano. En esta actividad conocerás cuáles son las partes del cuerpo que más crecen a tu edad. Las medirás y anotarás los resultados en la silueta que hiciste durante la semana uno, actividad uno, página cuatro. Compararás estos resultados con los que obtengas unos meses después. Necesitarás una cinta métrica. Tarea uno. Tarea uno. Crecimiento de tu cuerpo. No todas las partes del cuerpo crecen de la misma manera o de forma pareja. Desde los 10 años hasta los 14 años se adquiere una estatura cada vez mayor gracias al constante crecimiento de las piernas. Para esto, utilizando una cinta métrica, medirás en centímetros las siguientes partes de tu cuerpo. La distancia desde el codo hasta el extremo de la mano y la distancia desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla. Anota las medidas que obtuviste sobre la silueta que dibujaste durante la semana uno, actividad uno, página cuatro. Indícalas tal cual como están en la imagen. Guarda la silueta para volver a medirte cada tres meses y observar si hay variaciones. Puedes ir anotando las nuevas mediciones en la silueta diferenciándolas con diversos colores y colocando la flecha en la cual te mediste. Recuerda anotar en la planilla de seguimiento. Tener en cuenta los íconos. Contactarme si tienes alguna duda o inquietud. Que tengas un lindo inicio de semana. ¡Feliz lunes! ¡Bye!